Esta no es una junta de la ciudad, esta es una junta de ustedes. La iglesia aquí, esperamos que sea siempre un lugar seguro para todos. Que la iglesia, el Sagrado Corazón, sea un hogar donde todos pueden venir. Y por eso estamos muy felices de poder ofrecer nuestro espacio esta noche. No somos una organización, no somos agencia, no tenemos ninguna compañía. Solo somos miembros de la comunidad, somos maestros, estudiantes, gente de la comunidad. Que nos juntamos a leer este plan en inglés. Y tratamos de enfocarnos en unos puntos más importantes que parece que va a afectar aquí a la comunidad. Este es el problema. La ciudad y el documento dice, no es nuestra intención desalojar familias. Al final, ya cuando se va terminando el plan, dice que va a haber un programa para asistir a las familias que van a tener que encontrar hogar nuevo. ¿Se fijan la contradicción? Al principio te dicen, no es nuestra intención desalojarte y al final te digo, te voy a ayudar a buscar casa. Yo no sé si muchas personas se acuerdan de que desde la JCPenney, arriba de la JCPenney, y todo lo que era obra en todas las tiendas, eran edificios, viviendas, eran apartamentos. Entonces, entró la renovación con el propósito de decirles que les iban a dar vivienda, que les iban a dar casa. Renovaron, echaron la gente para afuera, muy pocos se quedaron allí, a muy pocos les dieron dinero para que se volvieran para atrás la mudanza y luego los pusieron en JAP, pero poco a poco los fueron echando para afuera. A muy poca gente les dieron casa, vivienda, pero esas personas fueron personas muy mayores de edad, que se frustraron, se enfermaron, se murieron. Que salió en el periódico, que el segundo barrio está pero cubierto de ratas, cubierto de ratas. Y no hay más de qué, pero limpiar el barrio. Vamos a tener que limpiar el barrio, vamos a tener que tumbar los edificios donde están todas las ratas. Y, válgame Dios, si alguien vive en esa casa, por favor se va a tener que ir para que limpien ese edificio y a sacar las ratas. No, sí, sí tenemos. Ahora, por eso les pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto una rata en su casa? Porque ese es un pretexto. Te digo que todo el barrio hemos visto las ratas, que son las que ahora nos visitan. Eso es, son las ratas que ahora tenemos. Esa es una mentira. Que digan que quiere nuestro barrio y esto, para que puedan ver a las ratas. Y en ese mismo reporte no hubo ninguna entrevista con cualquier residente del barrio. Sin embargo, el joven, y no menciono nombres porque ya todos saben, dice que hay muchas ratas. Bueno, ese es un ejemplo de los pretextos que hace la gente o que hace la ciudad para querer implementar este plan. Somos gente humilde, que empezamos de abajo, no empezamos de arriba. ¿Por qué ellos no compran ahí en el cerro? ¿Por qué no compran donde está Valdío? ¿Por qué tienen que venirnos a quitar a los humildes todos nuestros hogares? Nosotros somos gente humilde, no somos gente de dinero. Ellos pueden y son señores que pueden. ¿Por qué no van y compran en otro lugar? ¿Por qué quieren venir a donde está la mesa puesta? Lo que yo digo, ¿cuántas veces o cuánto tiempo vamos a vivir engañados? Todas las juntas que venimos es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ya por eso mucha gente estamos desanimados. En otras ocasiones han hecho las juntas en inglés que nos quedamos en las mismas. La junta que hubo en el armijo fue aquel nuevo inglés. Todos los humildes nos quedamos, pues quién sabe de qué se trató. Entonces, ¿qué es lo que están jugando? ¿O qué es lo que están haciendo? ¿Nos quieren confundir o qué quieren hacer? Así es que vamos a unirnos todos y no vamos a dejarnos. Porque no es justo, no es justo lo que quieren hacer con nosotros. Pero yo se los digo porque me da mucho coraje que de los humildes se quieran aprovechar. Muchas gracias. Nosotros, de parte del Centro de los Trabajadores Agrícolas, nos oponemos al plan. Sí queremos mejorarnos, pero en Nueva York nos han ayudado a mejorarnos. Nosotros, solitos, somos los que hemos tratado de salir adelante. Y nosotros, como segundo barrio, podemos salir adelante si nos proponemos. Ahorita vamos a separarnos en grupos, así como están en sus mesas, para hacer un tipo de documento donde podamos explicar los comentarios y la preocupación de ustedes como residentes del barrio. Desearíamos tener un centro para las personas de la tercera edad, que somos varias personas. Un centro para jóvenes, para que puedan tener donde recrearse por las tardes y puedan recibir clases de lo que sea, de deportes o lo que sea. Un parque para niños, unas casas, apartamentos bonitos, que tengan aire, que haya un poco de árboles para el bienestar de nuestros niños, de nuestros futuros nietos que vienen. Esto es lo que quieren los políticos. Un condominio de $1,500 dólares al mes. Quieren un gualma, quieren un target. Y ahí están las ratas que ellos quieren. Vamos a fumigar y echar fuera todas las ratas que están aquí adentro. He vivido en el segundo barrio por toda mi vida. Entonces, mi mamá siempre ha rentado. La razón por la que no tenemos casa es porque mi mamá le pagan nada más, le pagan menos, no podemos comprar una vivienda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podían dar un incentivo a los dueños de los edificios para que arreglen las viviendas, ¿verdad? Entonces, pero el problema con eso es que vamos a decir, vamos a decir que yo pago $350 dólares por donde vivo, ¿verdad? Entonces, si el dueño, si las condiciones mejoran, ¿qué va a pasar? La renta va a subir, ¿verdad? Entonces, si la renta sube y yo pagaba $350, me la van a subir a $400 y yo no voy a poder pagar $400 dólares. Pero alguien que tiene más dinero va a venir y sí va a poder pagar esos $400 dólares. Entonces, poquito a poquito nos van sacando de esa forma. Entonces, dijimos, bueno, entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Por ejemplo, el gobierno le ofrezca un incentivo a los dueños, ¿verdad? Entonces, ya él, pero decirles, bueno, te vamos a dar dinero para que renueves tus viviendas, pero tener un contrato con las personas de que si les renovan sus casas, que no los pueden correr, ¿verdad? Que no les pueden subir las rentas. Yo vivo aquí en este mundo desde hace 24 años y ahorita estoy viviendo en casa, pero estaba comentando a la señora que ella quisiera renovación, porque los apartamentos que ella ahorita vive, el dueño está dispuesto a arreglarlos, pero en cuanto él está haciendo remodelaciones a los apartamentos, la ciudad viene y dice que no, que no se les puede dar los permisos, que porque en unos años va a tener que vender. Entonces, el dueño no quiere hacer arreglos y eso es una, como que está obligando al dueño a vender los apartamentos y los únicos que se están perjudicando en esto son la gente que renta. Quisiéramos que mejor mejoraran las calles, los callejones y los parques. Los apartamentos, bueno, como ella que renta, la razón que ella está rentando aquí en el segundo es porque los apartamentos son económicos. A la hora, si ella se fuera a otro apartamento, los apartamentos serían más caros. En el segundo barrio muchas veces somos unidos con las demás gentes y casi no, bueno, no me ha tocado a mí ver muchos crímenes y por eso yo quisiera que el segundo barrio también se quedara. No quisiéramos destrucción, pero sí que se mejorara el segundo barrio. Queremos que se mejore el barrio, pero no queremos que nos lo destruyan. Palabras claves que los de arriba no escuchan. Los de arriba dicen, no quiere renovarte. No decimos no, queremos mejorar, pero que no nos desaparezcan.